Hoy con el equipo de salud del gobierno de la Ciudad de México estamos dando cuenta de una etapa más pero una etapa muy importante de Médico en tu Casa y hoy con Teletón estamos firmando esto que es Teletón en tu Casa, con el Médico en tu Casa hemos visitado más de 2.586.000 hogares estamos encontrando a esta gente y estamos llevándole alivio estamos llevándole salud a todos los que han confiado en Médico en tu Casa muchas gracias